de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República, el señor Alex Paredes. Señor Paredes, muy buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Y buenos días, amigos de RPP. Queríamos comenzar sabiendo si la bancada estuvo informada del nombramiento que venía del señor Guido Bellido. No, porque esa es una potestad del presidente de la República y no teníamos conocimiento. Quiere decir que no hubo una, digamos, reunión en la que se les explicara por qué es que se ha escogido a uno de ustedes. Porque acá lo importante es que el señor Bellido es miembro de la bancada cuyo vocero es usted. Sí, efectivamente. No, no, no hubo reunión. No, no hubo reunión. Y no le llama la atención esto, que no estén informados ustedes, parlamentarios, que son los llamados a defender a este gobierno y a sus miembros durante las próximas semanas y cuando se presenten ante el Congreso. Bueno, eso tendrá como corolario seguramente la reunión con el profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, para escuchar lo que usted señala. De acuerdo. Adelante, Carlos. Congresista Paredes, ¿usted considera que Guido Bellido es la figura idónea para ejercer la presidencia del Consejo de Ministros y sobre todo buscar un consenso con las demás fuerzas políticas, tomando en cuenta los antecedentes que hay esta investigación por delito de apología al terrorismo y además por una serie de declaraciones que él ha dado consideradas homofóbicas y ofensivas hacia la mujer? Mire usted, creo que hay que acabar con esa mala costumbre que se desarrolla en nuestro país cuando hay campañas electorales. Los ciudadanos y ciudadanas muchas veces participan solamente para repartir el volante, para asistir a los mítines, para hacer el convencimiento, la persuasión a la población, pero cuando esa persona puede llegar a algún cargo de conducción de gobierno con las capacidades que pudiera tener, no, no puede tener ese acceso. Ahí se acabó. Entonces yo señalo dos cosas puntuales. Una, el congresista Guido Bellido es militante y es dirigente del Partido Político Nacional Perú Libre. Dos, el requerimiento de consenso, no se puede adelantar juicios porque no ha hecho ningún acto en esa dirección. Creo que si lo hiciera y no lo hace bien, bueno, ahí merecería las críticas correspondientes. Me refiero básicamente, porque estamos en una etapa de polarización, a esto nos llevó la campaña electoral y además por las reacciones que hay de voceros de diferentes bancadas en el sentido de que no aceptan esta designación del presidente de la República hacia el presidente del Consejo de Ministros. Yo respeto las opiniones y los criterios de todos los ciudadanos peruanos, incluidos los voceros de las organizaciones políticas, pero creo que también hay que respetar las decisiones del señor presidente de la República. Por eso reitero, Carlos, yo no puedo adelantar juicio sobre Carlos y Fernando porque no los conozco, ¿no es cierto? No conozco sus acciones que harán, digamos, en el supuesto que asuman un cargo. ¿Por qué no podemos pensar que sí lo puede ser bien? ¿Por qué nos convertimos en juez jurado y verdugo de las personas? Hay que cambiar con ese estilo de vida. Sí, usted tiene razón en el fondo, pero en este caso preciso sucede que usted sabe perfectamente que el señor Bellido, compañero suyo de bancada, estaba sometido a restricciones en su trabajo como congresista precisamente por una resolución congresal que prohíbe que las personas sometidas a investigaciones por apología al terrorismo puedan participar en algunas comisiones del Parlamento. Es decir, estaba limitado ya en sus funciones, por ejemplo, participar en las comisiones sobre inteligencia o sobre defensa nacional. Entonces, llama la atención que un congresista, uno de los 37 de ustedes, que está sometido a estas restricciones acceda ahora a toda la información porque se le nombra en un puesto en el Ejecutivo. No es un juicio a priori de la persona, es la constatación de que hay una paradoja en ese nombramiento. Bueno, eso también nos lleva a un derrotero, Fernando. Y es el tema del actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y no solamente en el caso Bellido, sino en los casos de tantos ciudadanos y ciudadanas que esperan justicia y esa justicia nunca llega. Ojalá este caso, que es harto público, sea motivo harto y suficiente también para que ambas instituciones entiendan que hay casos y todos, sin excepción, de acuerdo a prelación, debieran ser resueltos con la celeridad del caso. Y si hay necesidad de hacer algunas modificaciones, reestructuraciones, lo que tenga que hacerse por darle justicia a la población, hay que hacerlo. Porque esto es lo que se provoca. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, Carlos y Fernando, si después de todo ese proceso investigatorio, se declara inocente al señor Bellido, porque ya nosotros tuvimos como experiencia en el año 2017, cuando el señor Basombrío nos acusó a los maestros que estuvimos en huelga magisterial, y ustedes son testigos, nos acusaron de terroristas, Movadet, el Ministerio Público hizo su investigación, se citaron a los maestros, ¿y en qué terminó? Terminó en archivo definitivo. ¿El señor Basombrío dijo algo en relación a ese archivo? ¿Reconoció que se había equivocado, que había adelantado opinión? No. Entonces, hay que cambiar también ese proceder de adelantamiento de juicio. Lo que dijo el ministro del Interior de la época, en el año 2017, es que los sectores del SUTEP, que estaban liderados por Pedro Castillo, se apoyaban sobre dirigentes del Movadef. Eso es lo que dijo. No dijo que los maestros eran terroristas. Y yo creo que eso es una evidencia del mundo sindical que nadie puede poner en duda, ¿no? Pero en todo caso, Fernando, nosotros nos reafirmamos. Y no me cansaré de decirlo, porque ante ustedes lo he dicho, y creo que el profesor Pedro Castillo también lo ha ratificado. Todo dentro del Estado de Derecho, todo dentro del ordenamiento jurídico. Si hay una persona que transgrede una ley, una norma de nuestro país, aplíquese la ley. Bueno, ahora, usted critica la justicia por su lentitud. En este caso, la investigación se ha abierto el mes de mayo. Es decir, hace dos meses, después de una entrevista en abril, yo no sé si la ha visto usted, en la que objetivamente el señor Bellido elogia a Edith Lagos, dirigente de Sendero Luminoso, a Abatí del año 82, y se niega a caracterizar como terrorista a Sendero Luminoso. Sí, casi es lo mismo, me parece, el mismo criterio del señor Armando Villanueva del Campo, que en Paz Descanse, ¿no? quien también tuvo una opinión respecto a Edith Lagos, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que decidirse y definirse en el proceso de investigación y creo que ahí habría que abstenerse de adelantar opiniones, ¿no? Yo me remarco, o sea, quien está al margen de la ley, ya sabemos lo que es, ¿no? Congresista, ahora, ¿hay quienes consideran que esta designación de Guido Bellido ha sido una especie de provocación y de tratar de poner contra la pared al Congreso de la República para tener una primera, diríamos, un primer rechazo al gabinete y dejar el camino expedito posteriormente a una disolución del Congreso? Y en segundo lugar, ¿qué opina sobre el hecho de que gente que ha colaborado en esta etapa de transición con el presidente Pedro Castillo haya mostrado su desacuerdo y se haya retirado? El caso de Pedro Franque, por ejemplo, Julio Arbizu también, han tenido opiniones en contra de esta designación. Estas dos preguntas, por favor. Bueno, en relación a una situación de contexto de reto, de desafío al Congreso, yo creo que no lo hay, y eso lo pueden acreditar muchos de los congresistas, de los 130 congresistas, y no necesariamente de Perú Libre, que han podido tratar con el congresista Guido Bellido. Él ya ha hecho presentaciones públicas, entrevistas, y ahí se puede deducir la forma de actuar dialogante del señor Guido Bellido. Lo segundo, sobre algunas fuerzas o personas aliadas que han ayudado en la segunda vuelta electoral, ahí tenemos, por ejemplo, el vocero de Juntos por el Perú está asumiendo una cartera ministerial, el señor Roberto Sánchez, ¿no es cierto? La señorita Durán, que era la presidenta del plan de gobierno de Juntos por el Perú, está asumiendo una cartera ministerial. Pero en el caso de Pedro Franque, obviamente estaba boceado para una cartera tan importante como de economía, que es, diremos, el sector que puede dar de tranquilidad a los agentes económicos en una etapa tan convulsionada, si me permite el término. A eso me refería yo, porque ellos también han sido colaboradores cercanos, repito, en esta etapa de transición. El mismo Julio Arbizu, quien también estaba boceado para una de las carteras. Claro que sí, pero yo creo que hay que ir más allá y hay que comenzar a cambiar los estilos de gobierno, ya sea nacional, regional, municipal, de personalizarlo en nombres y apellidos. Aquí hay que poner cosas, yo diría, por citar, el acuerdo nacional tiene políticas que le ha fijado para el país. Habría que pensar cuántas de esas políticas de Estado para el país se vienen ejecutando desde el año 2002. Yo quisiera saber cuántas de las funciones que tienen establecidos el presidente de la PCM y los ministros van a ser cumplidos. Aquí hay líneas de política de Estado que se tienen que desarrollar y las personas que asuman, ahí sí yo, para tener tranquilidad en la población, deben ser transparentes en decirla y de una permanente rendición de cuentas. Yo creo que eso es un elemento clave dentro de un enfoque de democracia. Señor Paredes, permítanos por favor escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiéramos retomar nuestra conversación con usted para que nos explique esta vez qué es lo que prevé usted que va a pasar en el Parlamento durante las próximas semanas, días y semanas, y sobre todo cuando se presente el gabinete vellido para pedir el voto de confianza. Espérenos unos instantes, por favor. Continuamos en ampliación de noticias, Fernando Carballo y Carlos Villarreal conversamos con el congresista Alex Paredes, vocero de la bancada de Perú Libre, y bueno, habíamos planteado la pregunta congresista de qué prevé en los próximos días en el Congreso de la República con relación a la presentación obviamente del gabinete de acuerdo a la Constitución tiene que ir el Premier a exponer la política general del gobierno y evidentemente ya hay voces contrarias a la designación de vellido y también posibilidades que se barajan con relación a la aprobación o no del voto de confianza. ¿Cuál es su perspectiva en torno a lo que va a ocurrir en el Congreso en los próximos días? Yo espero que los congresistas actúen con empatía y teniendo elementos de juicio para tomar una decisión Yo creo que hay que cambiar esos estilos de ser jueces, jurados y verdugos sin conocer a las personas y menos los hechos que van a hacer las personas Nosotros, no solamente por ser parte de Perú Libre, vamos a hacer una defensa cerrada o un aval cerrado, un cheque en blanco, una luz verde a ojos ciegos No, nosotros tenemos la misma aspiración Nosotros venimos a representar a una población que está atenta a que sus expectativas sean satisfechas Y nosotros no vamos a defender lo indefendible Al contrario, seremos vigilantes de lo que tenga que hacer el congresista hoy, presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido y todos los ministros sin excepción Ellos tienen que entender que no se autorepresentan Aquí no se trata de gestiones personales Se trata de gestiones donde tienen que desarrollarse políticas de Estado en beneficio de la población Y busquemos que los señores congresistas de las otras organizaciones políticas así lo entiendan Y básicamente, perdón Congresista, básicamente ¿Qué temas deben priorizar para que justamente ese respaldo de la bancada continúe hacia el gabinete? Porque ustedes dicen, usted lo acaba de señalar, que no es un cheque en blanco El respaldo al gabinete Bellido Bueno, yo lo tendría que decir, este... Lo que tendría que decir, Carlos, es... Sí Nosotros lo hemos manifestado ante ustedes también, ¿no es cierto? El tema de salud El tema de educación El tema de la reactivación ¿No es cierto? La preocupación de la corrupción Y entonces, en ese terreno Vamos a ser vigilantes ¿No? Creo que hay cosas que son Indispensables por realizar O prioritarias por realizar Ahí no vamos a cambiar de discurso Señor Paredes, todos estamos de acuerdo Me imagino En que hay una prioridad vinculada a la salud Y a la pandemia, que no ha terminado Y cuyas amenazas persisten Y a la recuperación económica Con creación de empleo Porque hemos visto las consecuencias económicas De la pandemia Pero justamente la pregunta es ¿Qué sentido tiene nombrar a un primer ministro Polarizador Y que ofende a un sector de la población peruana Por sus declaraciones Sobre Sendero Luminoso Y algunos de sus miembros Estos no son especulaciones Son cosas que usted puede ver En los videos que hay De lo que él ha declarado Entonces, se sabía Que es un nombramiento Que polariza Y distrae la atención política Hacia esos temas No es una figura Que ofrezca consenso Por eso es la pregunta ¿Qué sentido tiene nombrar A una persona Como el señor Bellido De la que por otra parte Sabemos Que no tiene mucha experiencia En la gestión pública Y que tendrá que ser El coordinador De 18 ministerios No, yo creo que En la primera presentación pública Y que ojalá sea pronto Y ante los ojos De los medios de comunicación El señor Guido Bellido Aclare todas las dudas Que tienen las personas Pero más que las personas A través de los medios De comunicación Las dudas Que tiene la población Porque ya se las han generado Creo que Ese debe ser Uno de los De los roteros De lo que tiene que pasar En los próximos días Y puesto que menciona Usted a los medios De comunicación ¿Cómo entender Que no se haya permitido El ingreso De periodistas De los órganos De prensa Privados Ayer A la ceremonia De juramentación De los ministros? Bueno Yo desconozco De quienes Han estado En la responsabilidad Del desarrollo De este acto Bueno Personalmente Yo no estoy de acuerdo Con ese tipo De decisiones Pero no creo No creo Y me resisto A creer Que pudiera ser De una orden Una disposición Del profesor Pedro Castillo Ternos Ahora Quiero insistir En un tema Congresista Y es A tenor justamente De la pregunta De Fernando Sobre algunas declaraciones Del señor Bellido Y esto está ¿No? Usted puede inclusive Revisarlo Declaraciones Que pueden Significar Una dificultad ¿No? En el avance De la lucha Contra la discriminación De las personas LGTBI Y el combate A la violencia De género También Declaraciones Contra personas De opción Homosexual ¿No? Se ha referido De ellas En forma De expectiva Repito Esto no lo estamos Inventando Está Inclusive En sus propias redes También expresiones Que han revelado Un evidente Machismo Por ejemplo Le leo una La mujer Es tan destructiva Y despiadada A la hora De mezclar Sus rencores Y géneros No veo Ninguna Lesbiana Ni gay Que organiza Una Una movilización O sea La revolución No necesita De peluqueros Y el trabajo Los hará hombres El hombre nuevo No puede ser No puede ser Un gay Hay una palabra Que él emplea Evidentemente Por respeto Al público No lo voy a No lo voy a repetir Pero esto ¿Cómo se puede Explicar Congresista Paredes? Vuelvo a reiterar Yo creo Que ese tipo De aseveraciones Como usted Ha hecho El señor Bellido Es quien tiene Que aclarar Porque No creo Que él esté Desconociendo Lo que viene Lo que viene Ocurriendo A la fecha En el Perú Y desde su Designación Creo la persona Más pertinente Para hacer las aclaraciones Tiene que ser él Por lo menos Yo me voy a encargar De transmitirles De transmitirse Esta preocupación Y esto que yo Vengo escuchando Bueno Contamos con usted Para que se la transmita De la manera Más clara posible Porque es un sentimiento Bastante generalizado De decepción Y de inquietud ¿Qué sucedería Si es que en el Congreso De la República No se consiguen Los votos necesarios Para aprobar La confianza Del Gabinete Bellido Cuando se presente A solicitarla? Bueno Los procedimientos Están establecidos Fernando Ahí ya La ley Es la que Nos marca Cuáles son Los pasos Subsidientes Pero yo Espero Que los congresistas De la República Más allá De las diferencias Políticas Partidarias Pensemos En el país Y coincidimos En buscar El beneficio Y si ese beneficio Pasa por cumplir Con una de las responsabilidades Como la es De fiscalización Hagámoslo junto Hagámoslo junto El beneficio Va a ser el pueblo Y ahí creo que Coincidimos Los 130 Bueno Muchas gracias Por sus tiempos Y por sus declaraciones Con Congresista Alex Paredes Quiere decir Palabras finales Por favor No Yo quiero Reiterar el agradecimiento A ti Fernando Carlos A RPP Por la gentileza Y simplemente A decirle A la población Que todos Servimos También para asumir Responsabilidades En los gobiernos Y no solamente Para repartir volante O evitar en los mítines Claro Que hay que tener La preparación adecuada Y entender Que lo que hay que desarrollar Y ahí vamos a estar Creo que juntos Ustedes Como nosotros Vigilantes De lo que se haga Sea en beneficio De la población Sobre un marco De política de Estado Donde un referente Lo tenemos En el acuerdo nacional Muchas gracias Muchas gracias A usted Con Señor Alex Paredes Y tomamos nota De que desaprueba Que no se haya permitido Anoche El ingreso De periodistas De la prensa privada A la ceremonia De juramentación De los ministros Son las 8 y 59 Dos segundos Para las 9 puntos Hora de los titulares En RPP Después de lo cual Regresamos Ampliación De los